El cultivo de hortalizas en los hogares es una práctica que cada vez más gente realiza debido a las bondades para la salud familiar que posee el huerto orgánico. Sin embargo, no es una labor simple y su complejidad radica en diversos factores como la preparación de la tierra, la cantidad de agua que se le debe aplicar a la planta y el adecuado uso del sol, entre otros. Ante esto es que en el sector de barriales de Santa Cruz, un emprendedor ideó una ingeniosa forma de tener una huerta en el hogar, un emprendimiento que ha tenido una muy buena acogida por la gente por lo práctico y cómodo que significa, ya que puede ser implementado en lugares con poco espacio, como una casa con poco patio o incluso en un departamento. En el sector de barriales de Santa Cruz, un emprendimiento que ha tenido un huerto orgánico de la ciudad de Santa Cruz, un emprendimiento que ha tenido un huerto orgánico de la ciudad de Santa Cruz. La gente de un día le quema las matitas o se seca. Entonces, llegué a la conclusión de un carro movible donde poder tener el huerto familiar a la mano, donde se pueda poner al sol cuando necesita sol y cuando hay mucho sol se pueda retirar, se pueda regar, se pueda cuidar en mejores condiciones. La ingeniosa idea de don Miguel ha conseguido el apoyo de Cercotec, que envió en este proyecto un muy buen emprendimiento, por lo que le entregó herramientas para construir sus carros. Cercotec vio que esto era bueno, que es algo que se viene y nos apoyaron con este proyecto con una cantidad de dinero para poder hacer la infraestructura que se ve aquí en el local y poder hacer este tipo de cosas. Cercotec nos ha apoyado con maquinaria, por ejemplo, banco para soldar, herramientas para trabajar, para hacer estos carros y poder lograr este propósito, poder hacer estos carros e ir formalizando esto. Pero la intención mía, de corazón, es de poder entregarlo a la comunidad y a quien vea este programa o a quien logre tener, pueda producir sus propios hortalizas en su hogar. Además, los carros los puede preparar según la necesidad del cliente y según adelantó, pronto comenzará a preparar jardineras con hierbas medicinales. Pero si me pidieran, puedo hacerlo. Entonces, se están viendo, hay conversaciones ya de algunos proyectos, por intermedio de la municipalidad, algún concejal de poder fabricar algunos de estos para ayudar a personas de tercera edad a que puedan adquirir un carrito de estos. Y esto se viene también, es algo que ya los médicos están recetando de hierbas medicinales y ya se está viendo mucho esto que es más efectivo que los mismos remedios. Entonces, esto viene después, la etapa siguiente. Un ingenioso emprendimiento que busca fomentar la autoproducción de hortalizas en los hogares. La solución para muchos que siempre han querido tener su propia huerta en casa y de esa forma, tener siempre verduras frescas y ayudar a la economía del hogar.